Un día muy especial y muy feliz porque empezamos un camino nuevo para nosotros que somos parte de la construcción de la planta de la gente obrera y esto es un gusto tremendo que me da a mí haber logrado este. Es muy importante para todos nosotros saber que tenemos ahora un respaldo. Gracias a toda la gente que nos apoyó, todas las organizaciones. El esfuerzo ha dado resultados. Gracias.